Hola amigos y amigas de Pasillo, de Pasillo Turístico, qué gusto estar aquí, estamos en Acapulco, en el Tianguis Turístico edición 48 y aquí estamos justamente recibiendo unos premios que se han otorgado a muchos de los estados del país. Los invito a todos y a todas a visitar la Ciudad de México, en Ciudad de México los vamos a recibir con los brazos abiertos y también el corazón dispuesto. Les quiero decir que hay muchos atractivos, muchos, o sea 185 museos, imagínense, parques, plazas, restaurantes, establecimientos, todo lo que ustedes saben que tiene la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene todos los segmentos de turismo, los invito a algunos de los imperdibles, son muchísimos, pero visiten Xochimilco, miren, Xochimilco acaba de recibir el premio de Mejor Barrio Mágico a nivel nacional. Tienen que ir, no solamente subirse a una trajinera, pero también visitar las chinampas y saber cómo eran los cultivos en la época prehispánica. Van a sorprenderse de los campos de flores maravillosos y de todo lo que pueden encontrar en las zonas rurales de la Ciudad de México. Pero si van a las zonas rurales también vayan al centro, visiten el Zócalo, visiten esa plaza que ahora es peatonal. Van a disfrutar mucho de todas las callecitas, los restaurantes, los museos que se encuentran en ese bello centro de la Ciudad de México, esa plaza del Zócalo que es el Zócalo de todo el país. Y les quisiera dar otro imperdible, otro imperdible que no sea ahora tan tradicional. ¿Por qué no toman el cablebus, la línea 2, para ir a ver los techos de lo que es la galería de arte a cielo abierto más grande del mundo, que es la parte de Iztapalapa, más de 9.000 murales que creen, no solamente se encuentran en paredes, sino también en azoteas. Y entonces verán el arte desde el cielo, desde el cablebus. Esos son apenas tres de los imperdibles, pero tenemos tantos que los esperamos en Ciudad de México, los brazos abiertos y el corazón dispuesto. Gracias. Gracias.